Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento que se arriendo sin amoblar a partir del mes de febrero. Tiene una amplia terraza, vista hacia el área interna del edificio. Tiene piso fotolaminado en todo el departamento. La cocina está totalmente equipada y amoblada. Tiene por aquí unos clóset adicionales. Tiene cortinas instaladas con ventanas termopanel. La habitación también con salida a la terraza. Y por acá tenemos cuatro clóset muy, muy amplios. Y el baño en suite. Por acá también muy amplio con shower. Gracias.